¡Suscríbete al canal! No viene en los diccionarios cuando me besan los rafos, cuando me muero por dos. Y se escriben lo que sé con historias de quereres como esta tuya y mía. Mientras que yo voy contando los múmeros de tu barrio, ¡Suscríbete al canal! 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 Que no vuelvas Déjame creer Y tenérmete Con ti Martillo Muchas gracias Felicidades a todos Gracias mi niña No te vayas muy lejos